La mayoría vende el equipo, el equipo GPS, te lo vende a un valor alto y la renta, que es el servicio que te proporciona ese equipo, te la dejan muy barata. ¿Cuál es el problema de eso? Cuando tú contratas un servicio, tú lo que buscas es que ese servicio sea estable y te brinde todos los beneficios, pero si tú pagas poco, la empresa que te lo da no tiene la capacidad para poderte ofrecer un buen servicio. Tú cuando contratas, te voy a poner un ejemplo, Telcel o Telefónica, ¿qué estás contratando? No el celular, ¿eh? Cambiarte de telefonía, ¿por qué te cambias? ¿Tú distingues entre cuando estás en un canal de AT&T y un canal de Telcel? ¿Quién tiene AT&T aquí? Si ahorita yo le hablo a él y tú le hablas de su celular, ¿tú distingues que está en otra frecuencia? ¿Qué es por lo que lo mires? ¿Y qué crees que sea la diferencia entre Telcel y AT&T o Telefónica? ¿La infraestructura? ¿Y la infraestructura cómo se paga? ¿Con las rentas qué? ¿Con las rentas? Sí, porque ya dando esa norma, pues la renta de Telcel es más cara, porque todo... Se ha visto, ¿no? ...se ingresos recurrente que entra y con... ¿Es más barato AT&T? Y por eso está... Pero ellos se suben a las redes de Telcel. Es muy similar a lo que pasa aquí en el servicio del rastreo. Ellos lo que te están vendiendo... Imagínense que una empresa de telefonía como Telcel, su negocio sea venderte celulares y su red sea una chingadera. ¿Qué vas a acabar haciendo? Te vas a ir a cambiar a otra que, pues sí, tendrás un iPhone X o el Samsung, quién sé qué, jaladas, pero de nada te va a servir si cuando quieres hacer una llamada o quieres mandar un WhatsApp, no sale. Eso es lo que la mayoría de las empresas está haciendo. ¿Por qué? Porque ganan mucho dinero en la primera transacción. Ya te quité tu lana, ya, ya la tengo yo aquí. Ya no me interesa qué pase del día 2 en adelante. Ya no me interesa. Págame lo mínimo necesario para mantenerte. ¿Y saben qué están esperando ellos? Que salga el iPhone 12. Y te van a decir, Carla, ¿qué crees? Pues este equipo GPS que tú tienes, ya no funciona. Te venden ahora el iPhone 12. Y ahí vas. A una renta bien baratita. ¿Y qué pasa? Estás en un sector en donde te estás peleando por dinero. Nuestro concepto es de renta. Yo no te estoy vendiendo un aparato. El aparato, si mañana te lo tengo que cambiar porque hay uno mejor, yo te lo voy a cambiar sin costo. A mí lo que me interesa es que te cases conmigo como cliente. Y sí te voy a cobrar más caro. ¿Pero por qué? Porque te voy a dejar, hablando de la misma parábola simbología, te voy a dejar más cobertura, vas a poder tener mayor disponibilidad, no te van a fallar los datos, vas a poder bajar tus videos más rápido, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué sucede? Ya no te interesa tanto el aparato. Te interesa más bien que funcione todo lo que quieras. Eso es donde estamos nosotros diferenciados.